¿Recuerdas esas metas que te propusiste a inicios de año? Viajar, aprender algo nuevo, graduarte o conseguir ese ascenso que tanto anhelabas. Muchos empezamos creyendo que este era el año para cumplir todos esos sueños, pero nadie estaba preparado para lo que realmente íbamos a vivir. Las calles dejaron de moverse, los besos y abrazos quedaron de lado y ese trabajo que tanto te costó conseguir se redujo a un encierro del que nunca pensamos formar parte. Es cierto, el 2020 cambió nuestros planes, nos cambió la vida y todo eso nos generó frustración, miedo y un sinfín de emociones negativas que terminó con nuestros sueños truncados y seres queridos que ya no están. Pero hoy, ahora y más que nunca, resurge nuestra esperanza. Porque hoy debemos entender que todo caos esconde una oportunidad. Como en aquella mañana del 9 de octubre de hace 200 años, cuando la aurora gloriosa anunciaba nuestra libertad. Es momento de ser esos próceres que encienden una luz en medio de las tinieblas. Seamos ese aliento de vida que saca adelante a nuestra ciudad. Esos ingenieros, comerciantes, madrinas, enfermeros. Seamos todos los verdaderos agentes de cambio que reactiven a Guayaquil. No permitas que nuestro comercio muera. Levántate, aférrate y juntos resurjamos de entre las cenizas. Emprendamos con iniciativa y demostremos la madera de líder de la que estamos hechos todos los guayaquileños. Hazlo por ti, por tu familia, por tus hijos, por la ciudad en la que naciste y que tanto amas. Enciende tus motores y juntos sigamos siendo la perla más brillante del Pacífico. Guayaquil, madera de líder que corre por nuestras venas. Guayaquil, madera de líder que corre por nuestras vidas.